Muy buenas a todos chicos y bueno, seguimos con las noticias en el Barcelona porque hay muchísimas cosas, pasan de todo siempre, esto es el Barça, siempre hay noticias pero bueno, vamos a ver qué nos cuentan ¡Ojo con Samuel Untiti! ¡Venga! ¡Vamos a ello! Bien, pues hoy en día comenzamos con la información del equipo porque asegura que el Rennes tiene muy avanzadas las negociaciones para firmar a Samuel Untiti ¡Ojo! El Rennes en la liga francesa tiene muy cerca a Samuel Untiti y otros medios, también desde Francia, incluso desde Italia, se hacen eco de esta información y aseguran que es cierto Muchos medios de diferentes países afirman que es verdad que Untiti ya está negociando su salida está negociando con el Rennes está muy cerca de irse noticia que yo no sé si estoy soñando o estoy en una nube ¿Por qué digo esto? porque Samuel Untiti lleva años en el Barcelona chupando del bote ganando una millonada increíble hasta ahora que por fin había renovado y con esta renovación se le bajó el salario que lleva muchos años aquí sin hacer nada y cobrando mucho lógicamente él mismo se ha devaluado él mismo ha devaluado ese valor de mercado que él tenía Untiti que siempre diré que en su prime antes de su lesión era de los mejores del mundo siempre lo diré porque es cierto Samuel Untiti en el momento que se lesiona tras ganar el mundial con Francia bueno ya fue al mundial un poco tocado de aquí ya era de los mejores del mundo tiene unas condiciones increíbles y todavía tiene 28 años es una pena es de las cosas que más pena me da es no haber disfrutado muchos años aquí a Samuel Untiti al 100% porque tendríamos todavía un central vamos de muchísimas garantías pero lógicamente el Barça desde hace años necesita que este jugador se vaya para sanear las cuentas para bajar la masa salarial y para no tener a un jugador que está aquí sin jugar sin hacer nada y llevándose una cantidad enorme de dinero del club indudablemente se tiene que ir dicen además que el Reds quiere a Samuel Untiti cedido por una temporada con opción de compra quieren una opción de compra por él ahora hay que ver cuál es esa si opción de compra no o no obligatoria u obligatoria yo espero que sea obligatoria de 10 millones lo que sea porque lógicamente el Barça no puede pedir muchísimo por él puede ser que haga un temporadón que leer Cooper es su mejor versión y tal pero es que ahora mismo el Barça cuánto puede pedir por Samuel Untiti la mejor opción es esta que se vaya cedido rezar para que no se lesione que tenga una temporada buena y que ellos nos quieran pagar una cantidad más o menos buena es lo único pero al Barça lo que más le urge es deshacerse del salario ya aunque sea por un año esto es así así que en fin Samuel Untiti cerca de volver a la liga francesa vamos a ver qué sucede y en fin esperemos que esto sí que sea cierto y esperemos que sea el año de verdad que Samuel Untiti se va del Barcelona luego vamos con Mateo Moreto porque en relevo asegura que la presentación de Franquesie será entre el 7 y el 8 de julio 7 u 8 de julio presentación de Franquesie que también aseguran que este fin de semana será nuevo jugador del Barcelona que este fin de semana se hará oficial el acuerdo Barça con Franquesie jugador muy criticado antes de que venga que a mí me gusta mucho que a mí me ilusiona y que creo que va a ser un fichaje que va a callar muchas bocas creo que va a ser un fichaje que va a sorprender a más de uno que es una posición que hace falta reforzar que es un box to box y que es un jugador de ida y de vuelta que es un jugador que no tenemos y por eso Xavi lo ha pedido porque quiere a su Keita porque quiere a su Yaya Touré como tuvo Pep Guardiola como tienen todos los equipos un jugador como Franquesie es necesario y ya pone incluso fecha de presentación entre el 7 y el 8 de julio yo creo que esto es cierto me creo esta información y me creo que este fin de semana se podría anunciar el fichaje tanto de Christensen como de Franquesie me lo creo al 100% esperemos que sea cierto y esperemos que dentro de poco pues tengamos aquí a este jugador y vamos también con lo último que ha dicho Fabrizio Romano y lo que aseguran desde Italia en Dutosport sobre el tema de Rafinha dice según Fabrizio Romano en exclusiva el Barzola se puso en contacto con el Leeds ayer por la noche para poner una nueva oferta encima de la mesa por Rafinha tras las conversaciones con Deco la propuesta verbal del Barça aún no cumple con la petición del equipo de Rafinha el Leeds insiste en respetar el acuerdo con el Chelsea por 60 millones de euros el Leeds tiene un acuerdo con el Chelsea entre 60 y 65 millones de euros y dicen que hay que respetar ese acuerdo que tienen pero claro Rafinha prefiere jugar en España Rafinha prefiere jugar en el Barzola que en el Chelsea por lo cual está todo abierto según Fabrizio Romano y asegura como digo desde Dutosport que el Barzola prepara una oferta una oferta definitiva y va a ser la última oferta el Barça prepara una oferta de 60 millones de euros más 10 millones en bonos 10 en variables me parece mucho es mi opinión me parece mucho porque el precio de Rafinha hasta hace pocos meses era muy inferior a este hablaban incluso ellos pedían 40 millones ahora piden casi 70 millones lógicamente esto es porque Dembélé no cuenta con él entonces el Barça está intentando hacer un sobreesfuerzo para intentar fichar un sobreesfuerzo para intentar fichar a este jugador lógicamente es bueno es un jugador interesante es un jugador del perfil muy parecido al extremo que busca Xavi que es rápido que tiene desborde que tiene gol es interesante pero 60 millones más 10 en variables es increíble esta es lo malo de que Dembélé no haya renovado que quizás este dinero era para un central quizás estos 60 millones los tenía el Barça preparados para Jules Koundé y tienen ahora que reforzar esa posición y tienen que gastarse estos 60 millones de euros que al final serán casi 70 millones con las variables vamos a ver si eso es cierto si no vamos a ver si se cumple pero lo que sí que es oficial y dicho por Fabricio Romano es que están en negociaciones que todavía no está cerrado el acuerdo con el Chelsea vamos al que pasa pero bueno hasta aquí estas informaciones ahora por supuesto os pregunto a vosotros que os parece lo de Samuel Untiti que os parece lo de el francés se va a ir si no que os parece lo de Franquesie que dentro de poco será oficial y lo de Rafinha ya sabéis dejadme todo en los comentarios apoyad este vídeo con un enorme like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo